En el tiempo ahí, eso de odiar no va conmigo. Dios te bendiga. Dios bendiga aún a los que me maldicen y a los que desean cosas malas conmigo. Porque tú sabes que lo que uno siembra es lo que uno va a cosechar. Cuando yo bendigo a una persona, así esa persona me haya maldecido, yo soy bendecido. Y a través de mí, todos mis seres queridos son bendecidos. Entonces, no te rindas al bendecir una persona con toda bendición de lo alto. Vale, en el tiempo ahí, ese tiempo es para bendecir. Ese tiempo es para que fluya el poder de Dios en las demás personas. En el tiempo ahí es que lo debemos aprovechar. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. En el tiempo ahí es cuando yo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!